Este ejercicio que podríamos decir es análogo al del cuadrado unitario, al cual le aplicamos en transformación, tiene una solución muy muy sencilla. Fíjense, este cubo es lo que es el cubo unitario, formado por los siguientes vértices. 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, y por último el vértice 1, 1, 1. Debería ser 8, si no perdí la cuenta, 8 vértices, 8 puntitos, ¿sí? Este es el 0, 1, 1, no voy a anotar todo porque es muy muy engorroso el dibujo, y lo que me piden a mí es hallar el transformado de esto, así que a cada uno de estos puntos le voy a aplicar la transformación esta. Este obviamente es el 0, 0, 0. Cuando a este le pongo acá 1, 0 y 0 me queda 2, 0, 0. Cuando x2 vale 1, me queda 0, 3, 0. Si x3 vale 1 es 0, 0, 5. Y este otro será 2, 3, 0, 0, 3, 5. 2, 0, 2, 0, 5. Y el último es 2, 3, 5. Si yo dibujo esto con prolifera, con cuidado, voy a obtener la imagen de ese rectángulo. Yo lo voy a hacer a partir de acá. Este vector, el 1, 0, 0, fue a parar a 2, 0, 0. aproximadamente por ahí. O sea que en la dirección de x se multiplicó por 2. Ahí vamos a tener un par de aristas. Este otro se multiplica por 3, o sea que viene a parar 2, 3, aproximadamente acá. Este vértice vino a este. Si yo dibujo esto, perdón, este viene a parar a 5, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5. Voy a tener una caja, un prisma rectangular, un paralel epípedo, tiene varios nombres, ¿no? No es un cubo porque no fue ampliado en todas las direcciones en la misma cantidad. Voy a tener una caja con esta forma. Y, me quedo corto. El volumen de esta caja es muy fácil de calcular. Este punto, que es el transformado de este, del 1, 1, 1, es 2 en x, 3 en y, 5 en z. La distancia de acá a acá es 5. ¿Sí? No tiene mucha historia. Bueno, ¿cuánto es el volumen? Y, la superficie de la base por la altura. La superficie de la base es 2 por 3 y la altura es 5. 6 por 5, 30. Adivinen de dónde puedo sacar este resultado también. Bien. Si yo busco la matriz de la transformación es, sería este elemento, este y este puestos en columna. Los transformados de la base canónica en columna. 2, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 5. Si yo calculo el determinante de esta matriz, me queda 2 por 3 por 5. 2 por 3 por 5. 30. En el próximo ejercicio vamos a hacer algo similar, pero con una transformación no tan fácil de representar y la vamos a generalizar. Y ahí vamos a ver que de la matriz con el determinante, que equivale al producto mixto de vectores, podemos calcular el volumen.